Canal 6 TV Se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano encargado de defender los derechos principalmente ante abusos cometidos por las personas, funcionarios públicos o por el estado de los ciudadanos. ¿Conoces la CNDH? Sí. ¿Sabes en dónde se encuentra ubicada o has tenido que ir en algún momento? ¿Las oficinas? Así es. Así bien, bien, ubico la zona, pero no sé bien la dirección. ¿Tú qué entiendes por derechos humanos? Pues, facultades que ayudan al desarrollo social. Si llegas a pasar, si llegas a tener un problema de estos, ¿sabrías a dónde ir? Pues si fuera un policía. ¿Así un policía, una persona? Pues me imagino que recorrería la CNDH, y yo levantaría una tipo de denuncia, no sé cuál es el nombre oficial, y ahí es donde recorrería. La institución está acreditada ante las Naciones Unidas con el estatus A por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Cualquier ciudadano que sienta que han sido violados sus derechos puede acudir a este órgano regulador. La CNDH recibe miles de quejas al año, siendo los más reportados el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 2.185 casos, seguido del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación, con 1.308, y la Policía Federal, con 2.350 casos. Las principales denuncias presentadas en esta institución son prestación indebida del servicio público, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, omitir proporcionar atención médica, detención arbitraria, trato cruel o inhumano, transgresión a los derechos de inmigrantes y negligencia médica. ¿Llegaste a tener algún problema donde atenten hacia sus derechos? ¿Sabría a dónde acudir? Sí, claro, derechos humanos. Con alguna persona he tenido un trámite más que nada, pero afortunadamente sí le hicieron caso. Fueron como 15 días, pero hay que presentar un escrito, entrevistarse, y ellos darán la respuesta, pero sí son personas de credibilidad. Usted puede presentar una queja en las oficinas de la CNDH, o bien hacerlo desde su portal web y recuerde que lo más importante es que haga valer sus derechos ante cualquier persona o autoridad. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.